La popularidad de Petro está por el suelo según opinómetro. Según opinómetro presentado a W Radio, la popularidad del presidente Gustavo Petro ha disminuido considerablemente desde el inicio de su mandato a la fecha. La encuesta se realizó vía telefónica entre el 28 y 30 de marzo del 2023 a 700 personas, arrojando el margen de popularidad del actual presidente Petro. Dicha encuesta se realizó a distintos hogares bajo una selección aleatoria mostrando los siguientes resultados. Para la pregunta ¿Usted ha aprobado o desaprueba cómo el presidente Gustavo Petro está manejando el país? Dio como resultado una aprobación del 35% y desaprobación del 54.5%. La mayor desaprobación curiosamente se presenta en la ciudad de Bogotá y la mayor aprobación en la región pacífica. Otra de las preguntas fue ¿El presidente Gustavo Petro dice que Colombia tiene una responsabilidad compartida por la situación de violencia que vive Haití? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Están en desacuerdo un 64% y de acuerdo un 22%? Nuevamente el resultado arroja que en Bogotá hay un desacuerdo un 66% para dicha pregunta y región pacífica un 26% de aprobación. Otro interrogante que se realizó fue ¿Usted considera que las creencias religiosas del director de la policía afectan o no su cumplimiento de las normas legales? No afecta un 45% y si afecta un 39% dejando como resultado para la región caribe no afecta un 54% y si afecta un 45% para el sector de Bogotá. Y por último se le preguntó a la base de 700 personas que fueron consultadas lo siguiente ¿En su concepto en Colombia hay o no una crisis de seguridad? Se obtuvo como resultado esta encuesta que un 90% de los encuestados piensa que existe una crisis de seguridad. Ditas encuestas dan como consecuencia una desfavorabilidad del presidente en cuanto a su desempeño político y social en tanto que su aceptación al inicio de su gobierno era el 56% de aprobación por parte de sus seguidores frente a un 20% de desaprobación.